Bonjour à tous, je m'appelle Juan Andrés et je suis allé en France avec le groupe de l'Alliance Française de Medellín. Magia porque uno conoce gente de todos lados, en este momento yo hablo todavía con mis amigos, tengo amigos de todas las religiones, tengo amigos cristianos, musulmanes, budistas, hinduistas, de los cinco continentes, de todos lados del mundo y es la mejor experiencia que he vivido en mi vida que si lo hacen no se van a arrepentir nunca porque de verdad es un viaje que les va a llenar todas sus expectativas como me lleno a mí, les lleno a todos mis compañeros y a todos los que han ido y de verdad que es un viaje que vale la pena, vale la pena mucho porque conoces, aprendes, disfrutas.